¿Qué tal amigos cibernéticos? Qué bueno que están con nosotros Mediante esta vía quiero informarles Que el nuevo proyecto de DominicanYorkTV.com se llama Triple Impacto Triple Impacto Un grupo de profesionales Trabajando para ti Todos los domingos de 8 a 9 de la noche Comenzando este domingo Triple Impacto Tenemos una cita Ahí te esperamos Recuerda el nombre Triple Impacto Chau Que no queramos La cita Dereza Quisela Agua Nuestro teléfono en el estudio gratis es 877-366-4641 y local es el 1718-503-0717 Llámenos, es gratis Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Universo Esto es El Mundo Hoy Un programa de variedades donde hablaremos e informaremos del acontecimiento nacional e internacional siempre dentro del contexto de parándula, chismes, noticias, lo insólito, lo curioso, curiosidades y muchas, pero muchas cosas más Dándole gracias a Dios primeramente por darme una nueva oportunidad de estar aquí delante de ustedes Dándole gracias a mi familia, a toda la gente que confía en mí Gracias a Javier Linares y a todo Dominican York TV.com y cada uno de ustedes que está del otro lado monitor Muchísimas, pero muchísimas gracias por su compañía Les comento que hoy es miércoles 17 de diciembre del año 2008 Y faltan solamente 7 días para Navidad, solamente 7 días 14 días para un año nuevo Un año nuevo, la verdad que es bastante, bastante, digamos, controversial Controversial en el sentido de que no nos quedó muy claro muchas cosas Muchos aumentos, mucho en la vida, digamos, política y en la vida diaria, ¿no es cierto? Tuvimos muchas controversias, muchas cosas malas Realmente, ojalá que pase todo esto rápido Ojalá que el año 2009 venga con muchas, pero muchas más fuerzas Y tratar de que esto se supere la mal Hablando de crisis, hablando de muchas cosas, ¿no es cierto? Te comento que el 718-503-0717-877-366-4641-809-2771-121 Si estás en República Dominicana Vamos a compartir ahora en un momento más un video musical Donde hablará, se trata de un video El video se llama The Boss Los The Boss, estos son unos muchachos que hace muy poco estuvieron aquí Con Julio Vásquez y también estuvieron con la chica de Sin Control Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defender Pero mi corazón no lo puede saltar No, no Yo no sé el amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Yo no sé el amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar No me quiero enamorar Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Qué le puedo explicar? No, no No sé el amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad No sé el amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar No, 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 no Si te gano pierdo libertad Si yo no me quiero enamorar No me quiero enamorar No, 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 no No, 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 no ilusión No me nickelamos ¡Dome cachimbo! 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 Seguimos con más del mundo hoy. Te cuento que hoy es miércoles 17 de diciembre del año 2008. Faltan solamente 7 días, 7 días nada más para Navidad y 14 días para año nuevo, año 2008, año bastante duro. Así que bueno, vamos a tratar de superar otros. Son las 7 de 17 minutos en estos momentos. Nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es, vamos a ver lo que es informaciones. Información de Farándula, información de todo lo que venga en cuestión de... Más que nada también vamos a hablar hoy un poquito. Te cuento un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de curiosidades, insólitos, más que nada Farándula. Así que vamos a ir con lo que es primero. Y te cuento que antes que nada se casó Monchi y Alexandra. Se casó del dúo de Monchi y Alexandra. Hoy, el día de ayer se casó Alexandra. Así que eso es una noticia de último momento. Así que ya sabes, esto es más que primicia. Más que primicia para lo que es el mundo de la Farándula. También vamos a hablar un poquito de José José. José José estuvo continuamente sufriendo por lo que es la mujer, la esposa, ¿no es cierto? La esposa de José José ahora despierta, despertó del coma. Sara Salazar recobró la conciencia luego de que casi un mes de estar internada tras sufrir un derrame cerebral. Esto es lo que comentan los periódicos del día de hoy. Y dice que la esposa de José José, Sara Salazar, que lleva varias semanas en estado de coma, luego de enfrentar un derrame cerebral, despertó esta mañana en el hospital donde se encuentra internada. O sea, la mañana del día de ayer viene a ser. En México, según lo dio a conocer el propio artista, en diálogo con una emisora de radio del país azteca. Hoy en la mañana, bendito seas Dios, abrió los ojos, dijo el cantante de 60 años, en entrevista con el programa radial mexicano Última Palabra, con Gustavo Delfo Infante, que está en la FM 98.5, explicando que a pesar de haber despertado, la madre de su hija menor continúa bajo el efecto de sedantes y medicamentos por la inflamación que presentaba su cerebro. Ella no está, está muy inflamada, tal vez le tengan unos dos días más con sedación para que ya vuelva así totalmente en unos días, comentó el príncipe de la canción, al tiempo que afirmó que Sarita todavía no habla, pues está entubada y con respirador. Pero sí, oye, la esposa de José José ha sido sometida a dos operaciones y fuentes del hospital aseguraron que los pronósticos sobre su recuperación son favorables, aunque desde ya anticiparon que será un proceso bastante lento, que incluso podría requerir una nueva intervención quirúrgica. Sufrió más que nunca esta señora por el hecho de que no solo que estuvo en sus condiciones, en sus cinco sentidos, sino que realmente todo lo que estuvo en terapia intensiva lo sufrió más que nada José José también, por el hecho de que él tenía que hacer sus propias cosas también, en sus propios trabajos, tuvo que venir a Nueva York, tuvo que hacer una minigira por el libro que estaba haciendo y realmente no estuvo muy al tanto de lo que fue en sí la recuperación dentro del hospital. Pero gracias a Dios, según dijo él mismo, él lo pudo decir, el día de ayer se recuperó y puedo en estos momentos contarlo más que nada para bien de todo el mundo, porque se decía también, se dijo que hasta él iba a volver a las bebidas, iba a volver a lo que fue su pasado, ¿cierto? Y eso es lo que tenían miedo todo el mundo. Pero bueno, gracias a Dios se volvió y el príncipe José José también está a salvo, por así decirlo, ¿no es cierto? 718-503-0717, cuéntanos qué mal recuerdos de alguna Navidad de Amargas tienes, qué mal recuerdos que hayas pasado solo, que hayas tenido algún inconveniente con la familia, con un familiar en esos momentos, se acostumbra en esos días a estar en unión familiar y justamente en esos días no tuviste unión familiar por el hecho de que estabas peleado con alguna persona. No sé, te estoy dando un ejemplo para que tú nos puentes al 718-503-0717. Vamos a seguir con más farándulas y vamos a hablar ahora de Víctor Manuel. Víctor Manuel regala sonrisas en esta Navidad, así como él mismo lo está diciendo. El sacerdo puertorriqueño se ha unido a una campaña para colectar juguetes para niños y jóvenes necesitados de Puerto Rico. Es una mora muy, muy de bien que está él a cargo, ¿no es cierto? Contagiado con el espíritu de la Navidad, Víctor Manuel ha querido hacerles un regalo muy especial a los niños y jóvenes necesitados de su natal Puerto Rico. Es que por eso que el cantante de 38 años se ha unido a la campaña de juguetes por una sonrisa, una iniciativa de las emisoras WKQ 580 AM y Q105 FM con los que se busca recolectar. Vamos a la llamada. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Cómo andaba? ¿Con quién hablamos? ¿Con Natalia? Natalia. Natalia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, gracias. Viéndote. Es un placer escuchar nuevamente su voz. Ay, gracias, gracias. Bueno, eso siempre tenerlo en cuenta, que lo voy a estar firme en cada programa que haga, porque está muy lindo, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta del día de hoy dice que, ¿qué mal recuerdo de alguna Navidad amarga tiene? Alguna Navidad que no la haya pasado del todo bien, digamos. Y, bueno, te puedo comentar de que fue el año pasado. ¿El año pasado? Sí. A ver, a ver, a ver. Estuve bastante triste y mal, no porque estaba, no estaba al lado de mi familia, porque estaba al lado de mi familia. Ok. Pero te comento de que, bueno, hacía días que había perdido a mi hermana. Oh, sí, 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 sí. El año pasado, entonces, por dentro estaba destrozada. Pero, bueno, tuve que hacerle cara buena a todo por el hecho de que es una fiesta muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy linda y uno no puede estar tampoco del todo mal. Sí, sí, bueno, se acostumbra más que nada a estar en familia, a estar contentos, a estar alegres, tomar algo, ¿no es cierto? Compartir comidas y tú no las pasaste muy bien ese día. Me imagino que habrá sido una dolorosa experiencia, más que nada por el hecho de que ya no tenías a tu hermana, ¿no es cierto? Sí, sí, muy querida, mi hermana muy querida, muy, ¿cómo te puedo decir? Amiga mía, querida, y tengo muchas hermanas, pero esa era la más, la más querida por mí, digamos. Me imagino. Estaba para todos, para todos ella, cualquier cosita estaba para cualquier hermano, cualquiera de la familia, entonces lo lamenté tanto y me duele hasta ahora tener que, viene la fiesta y saber que ella ya no está, me causa mucho dolor. Me imagino que va a tardar bastante en recuperar y en cicatrizar un poquito la herida, ¿no es cierto? Pero bueno, trata de pensar solamente que hay un Dios y que Él nos puede llegar a, o nos puede dar un alivio total en lo que es eso. Y sabe que si ella fue buena y en su momento hizo todas las cosas para que ustedes estén bien, quiere decir que ella va a estar con Dios. Así que, dalo con hecho a eso y ten en cuenta siempre eso, ¿sí? Sí, sí, yo sí, yo tengo esa esperanza o es la realidad de que ella está con Dios, porque ella hizo todo lo mejor en la vida, así que Dios la tiene que tener en la gloria, descansando en paz. Bueno, Natalia, muchísimas gracias entonces por llamar, muchas gracias por tu llamada y gracias por tu compañía, ¿sí? Bueno, por nada, por nada. Vuelvo a reiterarte la invitación para el día 22. Bueno, 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 voy a tratar, voy a tratar de todo lo posible, pero... Empieza a las 4 de la tarde. Porque no pueda ir, estar físicamente, voy a estar con el corazón y el espíritu contigo. Bueno, muchas gracias, entonces podés llamar si quieres, entonces ese día se lo puede. Sí, claro que sí, claro que sí. Ok, Nati, muchas gracias entonces, ¿eh? Muchas gracias por tu compañía. No, por nada y feliz Navidad por ahora. Igualmente. Muchas felicidades. Chao, muchas gracias, ¿eh? Y que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Chao. Bueno, el 718-503-0717, este día telefónico para que nos puedas comentar, perdón, alguna Navidad amarga, alguna Navidad que no la hayas pasado muy bien. Así que, bueno, estamos hablando de la recolección de Víctor Manuel para los pobres de Puerto Rico, ¿no es cierto? También es una iniciativa de emisoras de radio de AMFM con la que se busca recolectar juguetes para beneficiar a varias instituciones y casas de hogar en la Isla del Encanto. Él mismo dijo, conmigo se fastidiaron, me involucraron en esto y ahora me van a tener como padrino, dijo el sonero de la juventud al diario Primera Hora. Para mí es muy lindo que hayan llamado para esta primera edición. Voy a hacer un esfuerzo para que crezca este movimiento. Eso es lo que comentaba en primera instancia Víctor Manuel y, según dijo, siguió diciendo que la recolección de juguetes se lleva a cabo en el establecimiento Cresanti Candles para la gente de Puerto Rico. Cresanti Candle en Guaynabo y que, según informó el intérprete, la gente empezó a llevar sus donaciones desde el viernes pasado. El artista dijo sentirse súper contento del respaldo de la gente porque es una iniciativa bien linda. Este movimiento se ha creado consecuencias, especialmente en las personas que participaron por primera vez, en un recogido como este. Todo lo que sea recolección de juguetes, todo lo que sea recolección para darle una sonrisa a un niño pobre. Esta campaña continúa este martes en la tienda Kmart de Rexville, Bayamón, donde se aceptarán donaciones de 4 a 6 de la tarde. Además, los días 22 y 23, el intérprete de Tengo ganas también estará presente en Kmart de Montehiedra, de San Juan, y la tienda de Los Colombos en Carolina, respectivamente. Ese mismo día, los juguetes serán entregados la segunda semana de enero. Las instituciones Hogar Teresa Toda, así se llama, Siquiem, Casa de Todos y Hogar de Niños. Aunque uno no lo crea, esta es una isla, hay muchos chicos que nunca han recibido un regalo de Navidad. En estos hogares, muchas veces tienen que hacer sacrificios y viven de la cooperación de la gente, enfatizó el cantante a la agencia de noticias. Recordemos que el salsero portorriqueño está compitiendo por mejor álbum de salsa con su sencillo Soy, su larga duración, mejor dicho, y mejor álbum tropical tradicional, Una Navidad a mi estilo. También es el compositor de la canción Llegó el amor, que interpreta Gilberto Santa Rosa, y que está nominada a Mejor Canción Tropical. Así que también se fue para el lado de la composición, este muchacho que está haciendo en estos momentos una gran obra, en tratar de recolectar lo que más se pueda en materia de juguetes, para poder llevar a los niños pobres de Puerto Rico. Sobre todo a la gente que está continuamente pensando en lo que puede llegar, o en la tristeza de los niños que no pueden llegar a tener nada para ese día. Es lamentable, pero a su vez esto demuestra que no solo a la gente que no tiene dinero, sino que a la gente también que tiene dinero y que es famosa como Víctor Manuel, puede hacer obras de bien, y en este caso está haciendo una gran obra de bien, por el hecho de que está ayudando a toda su gente, a la gente, sobre todo a los niños, que eso es lo que más gusta, ¿no es cierto? 718-503-0717. Voy un poquito al foro donde dice... ¡Oh, Nelson Valerio! ¿Cómo le va, Nelson? ¿Cómo está usted? Dice, hola hermano, aquí estamos, y nosotros estamos aquí. Mañana, recuerdan, mañana por este en su canal, dominicanyour.tv.com, estará a fuego con todo a las 7 de la noche, con muchos invitados. Seguramente él nos comentará ahora a través del foro, o a través del 718-503-0717, quienes van a estar mañana. Y el día sábado a las 3 de la tarde, también va a estar Julio Vázquez con, de todo un poco, 809. Vamos a seguir nosotros con Farándula, y podemos hablar un poquito de Mauricio Islas. Mauricio Islas dice el informe tras los últimos pasos de Marilyn Monroe. El actor mexicano se reinventa una vez más, debutando como productor de un polémico documental sobre la inmortal diva estadounidense. Tras terminar la grabación de telenovelas, pecados ajenos, Mauricio Islas viajó a México a pasar algún tiempo con su hija Camila, de 6 años. También ha estado muy involucrado en la producción del documental Marilyn Monroe, Murder on Fifth, Elena, Drive, sobre la muerte de la legendaria diva Platinada. Siempre ha sido un buen actor, pero es increíble entrenar en una producción, dijo el mexicano de 35 años, productor ejecutivo del documental, que espera presentar en mayo del año 2009, en el Festival de Cine de Cannes. Creo que la gente tiene que saber la verdad sobre lo que le ocurrió a Marilyn Monroe. Su muerte ha sido un mito, según él mismo lo dice, pero ahora tenemos la verdad. Seguramente Mauricio Islas hará de las suyas en esto que es el cine. Según el coleccionista e investigador estadounidense, Keia Morgan, quien escribió y dirigió el documental, este incluye entrevistas con Jack Clemon, el primer agente policial en llegar al Fifth Elena Drive, antigua residencia de Monroe, el día de la muerte en agosto de 1962. En el film también aparece el patólogo Thomas Logucci, quien realizó la autopsia a la fallecía de actriz. Morgan dijo que además entrevistó a Jim Doughty, primer esposo de Monroe, a antiguas empleadas domésticas de la gestión de Gentleman Preferred Blount en 1953, y antiguos agentes de la FBI que según el director ofrecieron testimonios alarmantes. La teoría que ofrece Morgan en este documental es que Norman Jane Barker, nombre verdadero de la vedette, Norma Jane Barker, así es, no se suicidó ingiriendo pastillas, sino que fue inyectada y asesinada. ¿Por quién y por qué? Tenemos que esperar a ver el controversial ópera prima de Islas como productor para enterarnos. En el año 2009, en mayo del año 2009, la producción está al aire y será presentada en el Festival de Canes, como anteriormente lo ha dicho el informe. Así que en estos momentos él está pasando unos días con su hija Camila en México y después se dedicará de lleno a lo que es el... ¿Cómo es el video? El video, el titular del video, ¿no es cierto? El 718-503-0717 estará a tu disposición y bueno, dentro de unos minutos también te anunciaré quién va a estar con nosotros. El día 29 de diciembre van a estar una estrella más, pero más que importante. Nosotros vamos a seguir con lo que es Farándula. Vamos a seguir. En este caso, vamos a hablar de Shakira. Shakira viaja con Árbol de Navidad. La cantante colombiana llegó acompañada de su novio con ganas de festejar la Navidad a Punta del Este, Uruguay. Es un lugar barneario donde ella continuamente pasa sus días de relajación, ¿no es cierto? Shakira está dispuesta a pasar unas Navidades como en el polo ártico, pero en el sur de la Colorado, su chacra de José Ignacio, un paradisíaco balneario de la costa atlántica uruguaya. La estrella colombiana llegó el domingo a Punta del Este, acompañada con su novio, el argentino Antonio de la Rúa, de un árbol de Navidad, según informa el diario uruguay El País. Así lo dijo ella anteriormente. Entonces ahora, Shakira llegó al aeropuerto internacional de Punta del Este, proveniente de Buenos Aires, en un avión de Learjet, en una empresa argentina de taxi aéreo. A su llegada la recibió su hermano y mano derecha Tonino. Esto es lo que le está pasando actualmente a la cantante colombiana. Dice que en Buenos Aires, la estrella del pop, no solo se reunió con su novio, sino que también cenó con Madonna, quien se encontraba en el sur del continente dentro de su gira mundial Stick and Sweet, según informó el rotativo uruguayo. Ella ahora está en estos momentos descansando y más que seguro que pasará su noche buena y su año nuevo en lo que es la residencia, donde está conjuntamente con su cuñado y con su novio, Antonio de la Rúa. Su cuñado es Aito de la Rúa, donde ellos cautivamente están pasando juntos. Así que ella está más que bien ahora en estos momentos, tratando de ver lo que va a grabar nuevamente, porque este año dice que según ella, según algunos matutinos, dijeron que el año que viene se viene con todo. Bueno, esperemos que así lo sea, porque Shakira es una persona muy exitosa y de eso no cabe duda. Vamos a ir a lo que es el siguiente informe, donde vamos a hablar de... Primeramente te voy a decir que el 718-503-0717 te puedes comunicar con nosotros y contarnos un mal recuerdo de alguna Navidad de Amarca que hayas tenido. Vamos a hablar, ya que hablamos de Madonna anteriormente, vamos a hablar de Madonna y Gary Gigi llegaron a un acuerdo de divorcio. La reina de Pod deberá pagarle entre 76 y 90 millones de dólares por divorciarse. Luego de varias semanas, 76 y 90 millones para divorciarse. Ahora van a ver, vamos a irlo primeramente a lo que es la línea telefónica. Hola, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, señores. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Juan. Hola, Juan, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos ahí los muchachos? ¿Cómo está el Bronx? Bien, soplando siempre. ¿Cómo siempre? Sí. Bueno, Juan, mire, la pregunta del día de hoy es la siguiente. Cuéntanos de un mal recuerdo de alguna Navidad amarga que hayas tenido o que haya pasado en su vida. Bueno, que yo me acuerde de alguna Navidad mala, no me recuerdo. Todas fueron buenas. Ah, bueno, eso es lo principal. Todas fueron buenas. Eso es lo principal, que hayas tenido muy buenas Navidades. Y eso, más que nada, por el hecho de pasar en familia, como anteriormente lo habíamos dicho aquí, ¿no es cierto? No, pero siempre, 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 de que tengo mucho razón, siempre las Navidades fueron buenas. Ah, muy bien, muy bien. Y espero pasar Navidad este año también buenas. La anterior llamada con Natalia era que ella había perdido un ser querido. Entonces, es difícil a veces cerrar un poquito las heridas y pasar la próxima Navidad bien, ¿no es cierto? Sí, no, lógico. Así que sí, bueno, qué bueno que haya pasado todas las Navidades buenas. Buenas, sí. Así que, Juan, muchísimas gracias. Por nada, hasta luego. Saludos a todos ahí. Ok, Salando, mire, el día 22 vamos a estar aquí desde, a partir de las 4 de la tarde, en lo que es la fiesta de dominicanjordtv.com. Así que usted puede acercarse si usted quiere a las instalaciones. Bueno, como no, muchas gracias. Ok. Muchas gracias entonces, Juan. Saludos. Chao. Chao. Así que, bueno, hablábamos recién de lo que es el divorcio de Madonna. Madonna deberá pagar entre 76 y 90 millones de dólares por divorciarse solamente. Luego de varias semanas de discusiones sobre la repartición de bienes entre Madonna y Gary Ritchie, pareja finalmente llegó a un acuerdo de proceso de divorcio que ambos siguen. La reina del pop deberá pagar al cineasta una suma que oscila entre 76 y 92 millones de dólares, según reportó una página de internet de farándula. Asumiría que este es uno de los pagos más grandes que se haya hecho en un acuerdo de divorcio, dijo la representante de la cantante de 50 años, Liz Rosenberg, quien explicó que la suma incluye el valor de la casa de la pareja de Ashcombe en el oeste de Inglaterra, así como una taberna en Londres llamada Punchbow. La representante también comentó que la chica material, todavía esposo, continúa discutiendo los detalles sobre la custodia de sus hijos, Rocco de 8 años y David de 3, asunto que dijo está por resolverse. Madonna y Ritchie hicieron pública su separación en octubre pasado, luego de una lluvia de rumores que señalaban que las cosas entre la pareja no funcionaban, e incluso que la intérprete de Like a Virgin supuestamente sostenía romances con el béisbolista Alex Rodríguez. Esto fue notorio público, todo el mundo la estaba observando, había paparazzis por todos lados y ella no fue sino el foco principal de los paparazzis. Lamentablemente la vieron por todos lados y bueno, no es solo que se hace suponer, sino que hubo fotos, hay fotos, hay muchas cosas donde consta de que ellos estuvieron juntos con Alex Rodríguez. El béisbolista en estos momentos está viviendo un duro trance, también por el hecho de que su esposa le está proponiendo, le propuso volver, pero que de esas cosas se iban a olvidar del todo. Así que bueno, vamos al 718-503-0717-877-366-4641, 809-277-1121. Si estás en República Dominicana, acuérdate de marcar 1166, opción 2, y después el número del estudio, 809-277-1121. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a volver enseguida con más del Mundo Hoy y más farándula y te prometo que te comento quién va a venir el 29 y va a estar con nosotros en el Mundo Hoy. No te vayas porque tenemos más del Mundo Hoy. Hola mi amigo, le habla Kiko Rodríguez y quiero desearle en esta Navidad mucha felicidad, paz y amor y que sigan en sintonía con el Mundo Hoy con Sergio. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Tú prefieres las 24 horas del día con lo mejor en merengue, bachata, salsa y mucho más? Solo Radio Balbi en la web www.radiobalbi.net ¿Qué tal amigos? Este es DJ Chucky del show de Luis Jiménez, que los invito a que estén con nosotros aquí y se queden en sintonía de El Mundo Hoy con mi hermano Sergio por aquí por Dominica en YorkTV.com, lo más duro, DJ Chucky. Y eso está pasando, eso no se usa. Para contrataciones llamar al 347-481-7278 Nuestro teléfono en el estudio gratis es 877-366-4641 y local es el 1718-503-0717 Llámenos, es gratis. Y nosotros seguimos aquí en El Mundo Hoy. Tenemos una llamadita telefónica. Hola, ¿con quién hablamos? Hola Jorge, habla José Miguel. ¿Cómo te sientes? ¿Con quién hablamos, perdón? José Miguel. José Miguel, ¿cómo le va, señor? Correcto, muy bien, muy bien. ¿De dónde nos habla? Desde Buffalo, Nueva York. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien, tranquilidad, señor hombre. Sí, aquí viene el programa disfrutándolo también. Déjame felicitarse primeramente por el programa. Me pregunta bastante. Yo te iba a decir un comentario. Sí, dígame. Va a ser un comentario. ¿Perdón? Dime, dime, sí. Sí, con relación a Alex Rodríguez y entonces el hecho de que su mujer quiere volver con él. Hay que tener cuidado debido a que... Por experiencia he sabido que muchas veces, por alguna razón, dice un refrán que lo mejor de la venganza es que no hay lugar para el remordimiento y entonces quién sabe qué tipo de trama le estaría poniendo a él. O sea, quién sabe si querrá que vuelva a algunas cosas. ¿Quién sabe para hacerle qué tipo de daño a él? Sí. O sea, que yo creo que lo mejor sería que lo pensara antes de volver. Yo estoy contigo, estoy contigo, José Miguel, porque realmente la señora estaba viviendo un, digamos, un matrimonio más que feliz con su esposo y con sus hijos y después de varios rumores en los que después vinieron a decir que, o sea, los mismos papalazos hicieron que eso se vea en la realidad. Eso fue lo que más que nada infectó lo que es el matrimonio en sí. Pero sí, como tú dices, tendrían que pensarlo más que bien para volver. Sí, correcto. Lo que pasa es que uno es una figura pública. Uno se lleva al público. La gente prácticamente está buscando, ¿sabes?, cosas. Y son de las... Lamentablemente, o sea, son de las cosas que de una manera u otra en esta sociedad, en la tercera artista, pero también hay la reputación de lo que es la familia. Definitivamente, definitivamente. Y lo que más mal queda es la familia y la que no es famosa, ¿no es cierto?, porque realmente en este caso uno es famoso y el otro no, entonces ahí es la controversia. Y los otros dos, digamos, son ultra famosos. Entonces, no solo que se crearon el divorcio de un lado contra el otro, sino que se unieron esta pareja y realmente crearon algo que, según ellos, después los desmintieron. Correcto, sí. José Miguel, sí, dime, 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 dime. No, lo que digo yo es que en este caso prácticamente, o sea, haberlo desmentido, o sea, no garantiza nada, debida que quiera conocer que, o sea, Ale Rodríguez es un tipo, ¿sabes?, muy aparente, ¿sabes?, y Madonna es una megadiva prácticamente. Que a pesar de su edad, te digo a ti lo siguiente, a pesar de la edad que tiene, yo personalmente me voy para el round con ella, si ella me lo pide. Sí, 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 realmente, realmente sí. Así que, José Miguel, estoy contigo, entonces, en ese aspecto, ¿no es cierto? Mira, José Miguel, cuéntanos, tengo una pregunta del día, ¿no es cierto?, del día de hoy. Cuéntanos qué mal recuerdo de alguna Navidad amarga hayas tenido. Bueno, qué mal recuerdo de alguna Navidad amarga he tenido. Mira, te doy un ejemplo, ¿no es cierto?, la persona anterior nos llamó, dijo que, bueno, no tenía una Navidad amarga, pero la otra nos dijo que había muerto un ser querido y entonces no se pudo recobrar de la herida del año pasado y entonces el día de hoy está todavía sufriendo por ese ser querido que ya lo está en este mundo. Entonces, esa es una Navidad amarga que ella pasó el año pasado y que la va a volver a pasar seguramente ahora. Otra cosa puede ser que hayas pasado con gente que no haya sido de tu familia o que hayas peleado con alguien que tú hayas querido mucho, cuéntanos algo, ¿qué es lo que vos puedes contar? Bueno, se supone que prácticamente la Navidad sea un momento en el cual, una época del año en el cual nos todos tenemos que perdonar. Exacto. Pero personalmente la Navidad, la mala que haya pasado, fue la primera que ha pasado aquí en Estados Unidos y fue debido a, fue la primera, pero más adelante, después de haber conocido otra persona, haber conocido más gente, eso ayudó a liberar el dolor. Pero la primera Navidad que ha pasado aquí, hace como algunos 15 años, diría. Sí. Fue la primera, pero más adelante, después de haber conocido personas en el edificio donde viví, me fui acostumbrando poco a poco y sabe que uno, sabe como dice Rubén Blake, dice que cada amigo es la familia que uno está muy extraño. Sí. Y entonces a medida que me ha ido conociendo a gente, uno se va olvidando de esas cosas del pasado. Claro, claro, supuestamente esos son los días que uno trata de reconciliarse, trata de ver la familia como, digamos, más unida que nunca, por más que después de ese día o de año nuevo pasen lo que pase nuevamente, pero ese día supuestamente ver la mamá y el papá contento, digamos, ¿no es cierto?, que son las cabecillas de familia. ¿Qué tú piensas? Aunque yo personalmente estoy partidario de pensar, de creer que no debemos esperar hasta ese año, o sea, hasta el final de año, para uno perdonar a sus seres queridos, para uno buscar la manera, llevar a cabo un acercamiento, que conduzca a que exista, digamos, una paz. Especialmente ahora, por ejemplo, que se cuenta como está la economía en este momento, ¿sabes?, prácticamente la gente busca trincherarse. Esta Navidad prácticamente será muy triste debido a que personas no puedan regalar las cosas que les regalaron. Definitivamente. Y entonces también lo que es peor aún es que muchas veces inclusive los regalos que son hechos, la persona, o sea, no se ve ya la intención del regalo, sino más bien, o sea, lo que se gastó en el regalo, que es lo peor. Exacto. Exacto. ¿Entiendes? Yo personalmente, ¿sabes una cosa?, y ahora me recuerdo, hubo una ocasión en la cual yo no pude a mi hijo comprar los regalos que quería que él comprase, y entonces yo tuve que prácticamente a él, o sea, tuve que a él delatar, o sea, la razón de lo que es Santa Claus, y entonces le expliqué que me la de la mente de la Santa Claus, cuestión de que me niño no se sintiera dolido, debido a que su padre no podía en ese momento regalarle, y él dijera, guau, pero si me ponía bien, después también, todo el año, yo creo que sería injusto para mí no recibir regalos. Entonces yo tuve que darle una explicación, ¿sabes?, que se sintió dolido en el momento, pero más adelante lo aceptó, y, ¿sabes?, y me abrazó y reconoció el hecho, de que en el momento no se podía comprar las cosas que él quiera que le comprara. Qué bueno que lo reconoció entonces, porque, digamos que no había concordancia en eso, ¿no es cierto? Sí, correcto, exacto, sí. Y bueno que lo supiera, porque entonces yo considero personalmente que es injusto que un niño que se ha portado bien, que no tuvo el esfuerzo, saca buenas notas, y entonces le pide un regalo, o sea, se sienta, se sienta y diga, bueno, acá, pero ¿qué más me hace falta? O sea, ¿cómo tengo que portarme? ¿Qué tengo que hacer para recibir el merece lo que yo creo que me merezco? Claro, José Miguel, muchísimas gracias entonces por tu compañía, gracias por tu opinión, y gracias por estar en sintonía con El Mundo Hoy. Gracias, Sergio, un placer. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. 718-503-0717-877-366-4641-809-277-1121 si estás en República Dominicana. Nosotros vamos a seguir con lo que es Farándula, mientras tanto te voy comentando que en el foro están los muchachos de Fuego con Todos, saludos a José Miguel de parte del equipito de Fuego con Todos, según dice. José Miguel es una persona pública, por lo visto, ¿no es cierto? Yo no lo tengo el placer, pero bueno, me desearía conocerlo, porque realmente las opiniones son muy buenas las que él tiene. Fuego con Todos, jueves a las 7, de 7 a 8.30 el día de mañana, por este su canal, dominicanjordtv.com. Así que nosotros vamos a seguir lo que es Farándula, lo insólito y muchas cosas más. Vamos con, ¿dices regresa desde Irak? Bueno, ahora vamos a leer lo que es lo que dicen acá la gente de Fuego con Todos, ¿no es cierto? Primero vamos a ir al llamadito. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Carolina. Hola Carolina, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, aquí estamos. Mira Carolina, ¿de dónde nos llama Carolina? Desde Queens. ¿Desde Queens? Bueno, Carolina, muchas gracias por tu compañía y muchas gracias por estar en sintonía con El Mundo Hoy. Es la primera vez. ¿Es la primera vez? La primera... Ah, no, no, ese es otro programa de radios. Ok, mira, gracias por elegir dominicanjordtv.com. Sí, Carolina, gracias, muchas gracias por tu compañía. No, no, siempre los veo. Oh, sí, oh, gracias. Gracias entonces. Mira, cuéntanos qué mal recuerdo, qué mal recuerdo de alguna Navidad amarga tienes o hayas tenido o hayas pasado mal una Navidad. O sea, cabe dentro del ejemplo. Sí, bueno, mi marido, mi esposo, hablaba con su novia en la Navidad. ¿Hablaba con su novia? ¿Cómo así? Sí. ¿Tu esposo, su marido, hablaba con la Navidad? Y ahí, bueno, tenía una novia y saludándola a las Navidades. ¿Pero hablaba, saludaba, cómo es? Saludaba, saludaba a teléfono, compartiendo con su novia en vez de con su familia. Oh, bueno, sí, claro, claro. Me imagino que debe ser fatal eso, una Navidad supuestamente, como recién comentábamos con José Miguel, del hecho de la unión en esos días donde tendríamos que estar contentos y pasarla más que bien y decir, vamos a dejar conforme a los jefes de familia, a los cabecillas de familia que son la mamá y el papá y o digamos en estos casos el abuelo, ¿no es cierto, Carolina? Bueno, eso era todo. Bueno, claro, muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros, ¿sí? Feliz Navidad. A partir de ahora no te muevas de Dominicant York TV, por favor, ¿sí? Bueno, felicidades. Gracias, muchas gracias entonces, ¿eh? Gracias por tu sintonía. Chao. Chao. No te olvides, el 10 de enero, el 10 de enero del año 2009 llega con nosotros Somos Latinos VIP, Somos Latinos VIP con Fidel El Fader, por este su canal DominicantYorkTV.com Y esta noche a las 8 de la noche, Educación Dental y a las 11, La Mambosa. La Mambosa estará acompañándonos aquí a las 11 de la noche por también su canal DominicantYorkTV.com Vamos a seguir nosotros hablando de lo insólito, lo increíble, lo que más le cuesta a la gente, ¿no es cierto? Creer, más que nada, lo insólito, una anciana india, tiene bebé de a los 70 años, así como lo ven en pantalla, y es primeriza. Así que la agencia asociada preinforma el insólito caso de una mujer de 70 años. Vamos a ir con lo que es nuevamente la llamada. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, es Lore. Lore, ¿cómo estás, Lore? Ay, el teléfono ocupado, ¿qué está pasando? ¿Cómo el teléfono ocupado otra vez? Sí, estaba llamando y llamando, pero bueno, estaba escuchando que había gente hablando. Sí, sí, hay gente hablando, hay gente hablando como todos. Un señor que habló un montón. Un señor José Miguel se llama el señor. Sí. Es muy conocido, sí, sí, un señor José Miguel. Sí, muy interesante lo que dijo, me gustó. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sería un gusto conocerlo, señor, porque la verdad que es muy interesante, es lo que él dice en sí. Lore, ¿cómo estás? ¿Bien, primeramente? Bien, bien, muy bien. Perfecto, tenemos una pregunta para el día de hoy. Cuéntanos qué mal recuerdo de alguna Navidad amarga hayas tenido. Ninguna, por ahora. Ninguna. Espero no tenerla. Ninguna. Y porque amarga sería así, algo real, bien, no sé, como dijo la señora anteriormente, pero así, no me pasó nada, así. Que me amargue. ¿No te pasó vivir de cerca que hayas, es algo que me pasó a mí, no es cierto, pero yo te hago la pregunta a ti. ¿Algo que no te pasó así de cerca de decir, bueno, voy a pasarla con gente en la cual esta gente no tiene para comprarle a su hijo? ¿Algo? Bueno, sí, pero lo que pasa, a mí me pasó, como dijo el señor anterior, que con mi hijo, que no tenía una vez, y él me lo dijo, me dijo, ¿por qué Santa me regaló esto? Claro, ¿me entendés? Claro, entonces, imagínate, yo le regalé un cepillo de diente, no me acuerdo la que era, pero, bueno, al año siguiente le compré todo, ¿entendés? Como... Toda la lista. Parte de la vida, ¿qué iba a hacer? Claro. Eran situaciones, no iba... Él entendió, ¿no? Después. Seguro, seguro. Y ahora es grandulón y todavía es... así que, ¿viste? ¿Ah, sí, todavía? Claro, claro, ¿entendés? Así que no, 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 no. Y con gente que no tengo ganas, no, porque siempre la pasa con mi familia. Gracias a Dios. Perfecto. Bueno, Lore, muchísimas gracias. Te invito para el día 22, acuérdate, el día 22 a las 4 de la tarde comienza la fiesta de Dominica York TV. Sí, cambié mi día de trabajo para tomarme día libre ese día. Ah, listo. Te esperamos por aquí, entonces. Sí, espero que no me lo cancelen, ¿viste? Ah, ok. Que sea ya sí lista para ir. Perfecto, Lore, muchas gracias, entonces, ¿sí? Gracias por estar en sintonía y gracias por acompañarnos. Listo. A ver quién va a venir, quiero saber quién va a venir, ¿eh? Bueno, ahora lo voy a anunciar enseguida, ya no me voy a anunciarlo, ¿sí? Dale, dale, dale. Muchas gracias. Gracias, chau. 718-503-0717, la persona que estaba llamando anteriormente, por favor, vuelva a comunicarse si es posible, si es tan amable o si quiere hablar con nosotros. Entonces, vamos a lo que es este nuevo caso de esta señora, en el cual tuvo un bebé primerizo a los 70 años en la India. Y dice tener 70 años aproximadamente, que dio a luz a su primer primogénito, a su primer hijo. Vamos con la llamadita, entonces. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Qué tal, Sergio? Señor Nelson Valerio, ¿cómo le va, señor? Muy bien, gracias a Dios. Perfecto, dígame. Oye, pero la fila fue más larga hoy, para que la llamada pudiera colarse, ¿eh? Hoy hubo 50 centavos, ¿no es cierto? Está difícil el tráfico ahí, ¿eh? El tráfico está duro para entrar ahí a ese canal, está duro, mi hermano. Sí, sí, mira, mira, que como es ahora, estábamos viendo que, digo, Nelson puso 25 centavos el otro día, y tuvo que darle 25 centavos a la persona que estaba delante, son 50 centavos. Me imagino que ahora son 75, más o menos, ¿cierto? Ya vamos por un dólar, Sergio, estamos en déficit. Sí, vamos a quebrar si seguimos por ahí. Nelson, cuéntanos quién va a estar mañana en fuego con todas las 7 de la noche. Mañana regresa desde Irak a Mapula, la teníamos por allá, checándonos algo, algo que pasó con unos zapatos, unos calzados. Ya no se puede hablar de zapatos, ahora hay que hablar de calzados. Sí, no, no, porque zapatos ya estamos, ya sabemos quién es el dueño. No hay problema ahí, sí, sí, sí. Entonces, además, van a estar, el dúo Son Iguales. Son Iguales. Son Iguales y Guatata. Y Guatata, perfecto. Guatata, sí, mira. Dúo Son Iguales y Guatata, el día de mañana por este, su canal, dominicanjortv.com, en fuego con todo, a las 7 de la noche. Ok, mira, Nelson, cuéntanos qué mal recuerdos hayas tenido de alguna Navidad amarga. Oh, no, no, el mío fue, en parte fue agradable y en parte, tú me entiendes, cuando yo era, eso hace mucho tiempo, imagínate, yo era un niño. Coge por ahí, ve a pensar, sí. En mi país había una bebida que se llama aní, o hay, no sé si hay aún, si lo venden, es una bebida dulce. Anís. Por acá me parece la nida del mono. Yo sé que Javier y Horacio pueden conocerlo, y David, si está por ahí. Sí, sí está. Entonces, frente a mi casa, había una mata de naranja. Sí. Y yo me he tomado como tres tragos de ese aní, un niño pequeñito con anemia, me dio con subirme a ese árbol, muchacho. Oh, madre. De allá tuvieron, de allá tuvieron que bajarme amarrado, como si fuera un saco de naranja, ahí me bajaron. Y no te tuvieron como los gatos, digamos, que te tuvieron que, tú te agarrabas de la rama, no te querías bajar. Sí, sí. Yo allá muy agarrado de la rama, y tú no eres el mono, muchacho, Astrid, ahí. ¡Ay, Dios! O sea, pero eso no fue amarga, eso para mí fue chistoso, ¿no? Fue chistoso porque en su momento fue chistoso, pero cuando me bajaron y mi papá me pegó tres puestazos, fue bien amarga. ¡Ay, sí, que quedó amargo! Sobre todo cuando uno no se puede sentar de los látigos que le pegan. ¡Ay, imagínate! Imagínate, con una soga mojada, doblada en cuatro. Nelson, muchísimas gracias entonces por llamarnos, ¿sí? Tranquilo, Sergio. Mañana vamos a estar ahí prendidos a fuego con todas las siete de la noche por este, su canal dominicanjortv.com. Ahí te esperamos y a todo tu público. Perfecto, Nelson. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Vamos a anunciar lo que es, lo que va a venir el día, el día 29 vamos a tener unos invitados. Vamos a terminar primeramente el informe porque realmente nos tiene en, 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 veremos. ¿Cómo, cómo podemos hacer, señor director? Vamos con el, con la gente que va a venir el día 29 a este, su canal dominicanjortv y su programa fue, eh, el mundo hoy. Estaba hablando de fuego con todo. En el mundo hoy, el día 29 va a llegar con nosotros, va a estar con nosotros este grupo. Don Omar Producciones presenta Marcy Place, va a estar con nosotros el día 29 en el mundo hoy. Por este su canal dominicanjortv.com. Marcy Place va a estar con nosotros comentándonos de su vida, comentándonos, comentándonos de su nuevo disco que acaba de grabar, eh, eh, muy recientemente y ya tenemos alguna de las copias nosotros. Así que, eh, va a estar con nosotros acompañándonos y va a interpretar algunos de los, de sus temas, eh, más conocidos y, y de su nueva producción. Marcy Place, el día 29 por, este su canal dominicanjortv.com y su programa, el mundo hoy. Así que ya saben. Eh, para ti, eh, Lore. Entonces vamos a, vamos a hacer, vamos a poner punto final a este, su programa, el mundo hoy. No sin antes de convocarlos para el día, el próximo lunes, el próximo lunes vamos a estar aquí a partir de las 4 de la tarde con todo el equipo, con todos los productores, con toda la gente, los blogueros, con toda la gente que nos quiere hacer compañía. Vamos a estar a partir de las 4 de la tarde en este, su canal dominicanjortv.com y vamos a estar, eh, con un desfile de estrellas, con un desfile de, 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 de grupos, con un desfile de, de, de artistas en la cual van a estar haciendo, van a estar interpretándonos sus mejores temas. Vamos a estar haciendo nosotros también algo, eh, así que no se pueden perder, no se lo pueden perder a partir de las 4 de la tarde por este, su canal dominicanjortv.com en lo que va a ser la fiesta de Navidad para nosotros y para toda la gente que se quiera unir a nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por su sintonía, esto fue El Mundo Hoy. El próximo lunes estaremos haciéndole nuevamente compañía y no se pierdan mañana, eh, Fuego con Todo. Muchas gracias por su compañía, gracias por hacer de este su canal dominicanjortv.com Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!